Este, es el siglo XXI. En un momento vamos a conversar con Antonio Tavares del municipio de Guayacanes. Cuéntanos, ¿qué le trae a ustedes por acá hoy frente al Congreso Nacional? Bueno, estamos haciendo aquí un piquete frente al Congreso Nacional para que todas las autoridades de la República Dominicana y el presidente y los diputados y senadores sepan que el municipio de Guayacanes quiere ser desalojado por el Consorcio Estatal del Azúcar, los vicines, donde tenemos unos pleitos ya ganados en nuestros tribunales de tierra aquí, pero no se ha hecho el eco eso de la prensa porque los vicines tienen comprados a todos los abogados que van al pleito y cuando se los ganamos los compran y supuestamente tienen una carta que está hecha por ahí por el abogado del Estado hace 15 días, donde le dio el poder a los vicines de desalojar al municipio de Guayacanes aproximadamente donde viven más de 5.000 familias allí en nuestro terreno. ¿Es Guayacanes completo el municipio? ¿Para qué? Bueno, supuestamente nosotros no nos ponemos ojo que se sepa al desarrollo del pueblo pero supuestamente ellos tienen promagado allí hacer un proyecto bancario grandísimo que abarca unas 5.000 o 6.000 tareas de tierra que es donde está puesto nosotros. Esa es la excusa que supuestamente ellos tienen para desalojar al pueblo, que van a hacer un proyecto. Ustedes no tienen los títulos. Nosotros tenemos títulos, los hemos presentado en todos los pleitos, se los hemos ganado a ellos. ¿Ya empezaron los desalojos? Ya han empezado los desalojos y ellos están sobornando al pueblo, sobornando al pueblo, queriéndoles comprar. Porque supuestamente si ellos, si los títulos no son de ellos, ¿por qué ellos tienen que comprar? ¿Por qué? Comprando a la fuerza, ofreciendo. ¿Cómo han sido los desalojos? Pero el pueblo es por dinero, muchos se venden. Más sin embargo, nosotros estamos aquí reclamando porque no nos queremos vender ni no queremos ser desalojados del municipio de Guayacanes. Y quiero que se sepa, afuera los vicini, no desalojo. Afuera los vicini, no desalojo. Afuera los vicini, no desalojo. Desalojo, y eso es para que sepan y se haga eco por todos los canales y prensa, que nos ayuden, que vayan en socorro del municipio de Guayacanes, porque de lo contrario va a haber sangre. Va a haber sangre y estamos dispuestos, porque son tierras que están habitadas por nosotros más de 100 años. Oye, para que ustedes lo sepan. Eso es todo en cuanto tengo que decir por el municipio de Guayacanes. Acaban de escuchar las declaraciones de algunos de los municipios de Guayacanes que exigen, por favor, el no desalojo de estas comunidades. Algunas 5.000 familias están allí que quieren ser desalojadas, según las declaraciones por el consorcio vicini. Para el siglo XXI, Julio Ramírez.